Vaya, vaya, nos volvemos a ver chicos, después de un tiempo, sí, yo creo que a lo largo de dos semanas, alguno de ustedes se tuvo que haber, mínimo uno, alguno de ustedes se tuvo que haber preguntado, oigan, ¿en dónde está Fede? ¿Dónde se metió este youtuber que se propuso subir un video diario hace 15 días? Bueno, casi al inicio del mes, pero por terceras situaciones de terceros no pudo cumplir su promesa, bueno, estuve aquí haciendo videos, ¿qué les puedo decir? Estas dos semanas que no subí casi nada de contenido, solo subí cuatro videos, y en dos semanas, y toman en cuenta que, vaya, el plan era subir uno diario, al menos, al menos durante una pequeña etapa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, el señor YouTube se me puso tosco, no quiero figurarlo como si fuese una persona, vamos a decirle el algoritmo de YouTube. Recordemos que ya no hay, desde hace tiempo ya no hay personas que están detrás de primera mano en YouTube, así que lo primero que hace es, por así decirlo, una inteligencia, yo qué sé, el chiste es que es automático, es un sistema que ya está por defecto ahí, y que tumba, elimina, reclama lo que tiene que reclamar o hacer, vaya. Y esto, ¿en qué me afecta a mí? En que, vaya, no tengo idea por qué me afectó a mí, pero el propio sistema me dijo, oye, mira, tienes un video en el que muestras un enlace, y ese enlace es obsoleto en mi plataforma, así que, lo borra, no, 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 ni siquiera me dijo lo borras o no, literalmente, agarraron el video, lo eliminaron, o sea, lo bloquearon temporalmente de la página, bueno, de YouTube, y tiempo después me dicen, lo sentimos, se trató de un error, y yo dije, vaya, ok, puedo volver a subir videos, fue entonces cuando volví a subir dos videos la semana pasada, y pues yo dije, ok, ya me libré, ya me libré, sí, no pasó mucho tiempo hasta que el jueves, el pasado jueves o viernes, me volvió a saltar la misma alerta, tu contenido tiene un enlace que en nuestra plataforma es obsoleto, no cumple con los lineamientos de la comunidad de la sección de links o enlaces, así que lo dimos de baja, y no podrás subir contenido durante una semana entera. Ahora bien, por lo visto, con toda esta historia que les estoy contando, entenderán que, vaya, fueron dos veces las que me funaron, cancelaron, suspendieron en YouTube, sí, y las dos veces se trató del mismo error, el mismo enlace, el mismo video, la misma circunstancia, el mismo motivo. ¿Y qué me da a entender esto? Que, bueno, hasta cierto punto es normal que un sistema automático para YouTube no funcione del todo bien, pero creo que considero personalmente que hace bien su trabajo con todo lo demás, en algunos casos, en algunos casos. He de admitir que si la mayoría de YouTubers, no sé, que subimos contenido, que probablemente nos perjudique hasta cierto punto, esto, la verdad, no nos favorece en nada, pero hay que entender las cosas, o sea, ya me dirás tú cuántos videos de YouTube, bueno, a YouTube se publican al día, no sé, más de 10.000, no tengo idea, no tengo idea, pero deben ser un montón, deben ser un montón. Eso sí, he de admitir que no pensaba en subir un video acerca de esto en concreto, no planeaba decírselos, a lo mejor en un video como comentario nada más, en un video aparte, totalmente independiente, pero sus mensajes me dominaron completamente, ya sea en Instagram, en Twitter, comentarios de YouTube de videos que ya había publicado antes, inclusive en nuestra página de Facebook, que es casi algo aparte de lo que hago, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, el chiste de esto es que, vaya, decidí subir esto por ustedes, por las personas que están ahí, y para reportarme del por qué no he subido videos, y también para tranquilizarlos, no sé, tranquilizarlos, ya que, pues, algunos pensaban que me habían eliminado al canal y ya no podía subir videos para siempre, pero no, era una semana, eran dos semanas fueron en total, y ya pasó este pequeño problema el día de hoy, 24 de noviembre, a las 4.28 de la tarde. Yo siempre digo que me sigan en Twitter para que conozcan más de mi persona, para que sepan lo que ocurre aquí en YouTube, en la plataforma, mis próximos videos, tal vez, y mis propios gustos personales, vaya, válgame la redundancia, y también en Instagram para que tengan un aspecto más, más personal de mí, y en mi canal de respaldo, por si llega a ocurrir algo con el principal, que lo dudo por ahora, en un largo tiempo, lo dudo. Así que, no se preocupen, todo está bien y en orden, esa es la razón de este video. Así que, venga chicos, muchas gracias por su apoyo de todos ustedes, y creo que eso sería todo lo que tengo que decir, Pero no sin antes, no sin antes recordarles que últimamente voy a estar publicando videos de SAO ARS y videojuegos en general de SAO. Si tú quieres que suba algún videojuego de SAO, recomiéndamelo en los comentarios, ya que necesito ver una alta demanda de parte de ustedes para traerles un título en concreto. Por ahora, tengo dos prioridades de videojuegos, que es SAO ARS, o sea, Alicization Racing Steel, al igual que el Lycoris. Así es, voy a empezar a subir, retomar más bien, los videos de los gameplays de una hora aproximadamente, que de hecho lo platicamos en Instagram un día, y les gustó bastante la idea, les gustó bastante la idea, pero siguen prefiriendo un poco SAO ARS, así que me voy a ir equilibrando entre los videos de ambos títulos. Ahí vamos a mantener un orden bastante, bastante bueno. Y ahora, sobre el tema de los proyectos del canal, no sé, narraciones, novelas ligeras, el propio anime, videos especiales que llevan un poquito más de dedicación, se podría decir, y es natural, vaya, no los quiero dejar de lado, eso sí lo tengo que decir, claro, no los voy a dejar de lado, van a estar ahí presentes, eso sí, puede ser que demore un poco y tal, pero vaya, el chiste es de que probablemente el próximo video sea de SAO ARS, después uno de Lycoris, y tarde o temprano le saque un teaser, tráiler, llámalo como quieras, de la primera narración, y probable, muy probablemente sea de UNITAL RING, por la demanda que tuvo eso en una encuesta que hice hace un par de días, casi una semana creo, aquí en YouTube, en mi canal principal, y venga, que ustedes tienen mucho hype de saber lo que ocurrió después del arco Alicization, técnicamente es el arco que sigue después de los acontecimientos del final de World of Underworld, así que de verdad, espero que les agrade lo que vamos a hacer en este pequeño proyecto, todo el personal que va a estar conmigo, todos los chicos, que vaya, de hecho, si me quieres apoyar, suelo hacer las convocatorias para voces, alguna que otra cosa extra, en lo que vendría siendo mi Instagram personal, también recuerden que todas las redes estarán en la descripción, y vaya, me puedes mandar mensaje ahí diciendo, Fede, estoy interesado en interpretar a este personaje, he de aclarar que no es un fandom, simplemente es una narración, o sea, hay un narrador de fondo, mientras a lo mejor algunos personajes van hablando, dialogando, y para hacerlo, inmersivo. Podría tomarme la libertad de leerles únicamente la novela ligera, pero vaya, lo siento demasiado aburrido para mi gusto, y yo quiero que sea algo más intrépido, ¿me entienden? Es por eso que digo que este tipo de proyectos son de alto calibre comparado al contenido que les suelo traer habitualmente. Pero bueno chicos, por cierto, si notan algún cambio en la calidad del audio, válgame la redundancia, es porque tengo un nuevo micrófono, por favor digan que se escucha bien, porque me costó bastante dinero del partner, jajaja, jajajaja, a veces me arrepiento, pero yo sé que es parte de esto, es parte de esto, al menos mejor con el que grababa mis gameplays del SOWAR, sí lo está, eso sí, hay que admitirlo. Ya falta bastante poco, de hecho creo que una semana en aproximado, para que vuelva a tener un montón de tiempo libre, ya que se va a acabar mi semestre aquí en el instituto, por lo tanto es bastante probable que saque un montón de videos durante esa época, así que estén atentos, estén atentos. La verdad chicos, una vez más, se los agradezco de todo corazón, cada uno de sus mensajes, su apoyo, créanme que son algo incomparable, la verdad es que no sé ni quién sería sin el apoyo constante que me dan ustedes, con tan solo ver mis videos, créanme que lo agradezco, lo agradezco de todo corazón. Bueno chicos, redes sociales en la descripción, Facebook, Instagram y Twitter personal, ya lo saben, mi nombre es Fedele M.Y.T. y por fin puedo decir que nos vemos hacia el futuro.